... Muy buenas noches y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Como se ha hablado del programa de la semana pasada, y como están esperando, doctor, en esta semana. Doctor Marcel Montano, el hombre que asumió el reto de venir aquí y repite hoy nuevamente, hablar de evolución, alimentación, pero no rechazó hablar de actualidad y alimentación. Así que dobles gracias por estar aquí y por asumir ese reto de corazón. Además, brillante su explicación de la evolución. Aquí está el invitado, ya saben cuál es el tema. Aquí está. Lo presentamos y ahora lo vamos a poner en pantalla. Aquí está. Dice, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer evalúa el consumo de la carne roja y de la carne procesada. 26 de octubre de 2015, muy reciente. León, Francia. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el órgano de la Organización Mundial de la Salud especializado en el cáncer, ha evaluado la carcinogenicidad del consumo de carne roja y de carne procesada. Con relación a la carne roja, textual, después de una revisión exhaustiva de la literatura científica acumulada, un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países, convocados por el programa de monografías del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos, entre paréntesis, ponen grupo 2A, basado en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno. Esta asociación se observó principalmente con el cáncer colorectal, pero también se han visto asociaciones con el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata. Con relación a las carnes procesadas, textual lo que leo, la carne procesada se clasificó como carcinógena para los humanos, grupo 1, basada en evidencia suficiente en humanos de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorectal, consumo de la carne y sus efectos, dice el estudio. El consumo de la carne varía mucho entre los países, desde un pequeño porcentaje hasta un 100% de las personas que comen carne roja, dependiendo esto del país, y proporciones algo más bajas en el consumo de carnes procesadas. Los expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. La evidencia más influyente provino de grandes estudios de cohorte prospectivos realizados en los últimos 20 años. Salud pública, agregan ellos, estos hallazgos apoyan aún más las actuales recomendaciones de salud pública acerca de limitar el consumo de carne, dijo el doctor Christopher Weil, director del Centro Internacional de Investigaciones de la Carne. Déjenme aclarar algo. Yo esto lo voy a repetir varias veces para que después nos digan que fue, fui yo el que dije eso, lo dijo el doctor Christopher Weil, repito, director del Centro Internacional de Investigación de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. No lo dije yo, lo dijo él, y lo dijo el centro y un equipo de investigadores de más de 10 países de la Organización Mundial de la Salud. Creo que no sobra la reiteración porque después aparece la frase, me la adjudican a mí y no fui yo, yo no tengo los conocimientos para hacer un estudio de este tipo. Continuamos. Al mismo tiempo, dice el doctor Christopher Weil, director de este centro, al mismo tiempo, la carne roja tiene un valor nutricional. Por lo tanto, estos resultados son importantes para permitir a los gobiernos y a las agencias reguladoras internacionales realizar evaluaciones de riesgo a fin de balancear los riesgos y beneficios de consumir carne roja y carne procesada y poder brindar las mejores recomendaciones dietéticas posibles. Hasta aquí lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. Doctor, su opinión ahora. Sí, a ver, Tararí, de los estudios que cita la Organización Mundial de la Salud, particularmente esta agencia que trabaja de la investigación sobre el cáncer, son estudios de tipos epidemiológicos. Estos estudios tienen algunas limitantes. ¿Qué sucede? Los estudios, son estudios de tipo correlacional. Esto significa que se detectan diferentes variables y se tratan de correlacionar para ver si hay alguna causa. Por lo tanto, estos estudios no determinan causabilidad. Son buenos para iniciar los procesos de investigación, pero no para dar conclusiones. A esto hay que sumarle otra limitante de la mayoría de estos tipos de estudios. Estos estudios se hacen con test, donde usted tiene que recordar qué fue lo que comió en los últimos años pasados. Y esto es bastante difícil de recordar, porque prácticamente nadie recuerda qué fue lo que comió incluso la semana pasada, con bastante veracidad. Esas son algunas de las limitantes. Pero usted dice que los estudios no son conclusivos. Ellos aseguran que cada 50 gramos de carne aumenta un 18% de probabilidad de cáncer. Eso no es conclusivo. No he dicho que sea conclusivo. He dicho que los estudios son de tipo epidemiológico, son de tipos observacionales, y por lo tanto no dan una certeza por el tipo de estudio realizado. Son estudios de correlación. Por correlacionar datos, usted puede correlacionar prácticamente cualquier dato. Por ejemplo, usted puede correlacionar el número de ahogamientos por la cantidad de películas de Nicolas Cage que salen al año. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, sí. Usted puede correlacionar diferentes variables. Puede conocer cuánta gente muera al año de acuerdo a la cantidad de películas de Nicolas Cage que salen. Porque en la película de Nicolas Cage siempre hay muchos momentos. No, eso es lo que se decidiría la conclusión del estudio, pero es que es una conclusión errada, porque las dos variables no están relacionadas. Tiene que haber una relación entre las dos variables. Lo que casi siempre sucede es que hay una tercera variable que no se tiene en cuenta que es la responsable de este factor. Ahora, en cuanto a la información que da de un aumento de un 18% de cáncer, de probabilidad de que uno tenga cáncer, un incremento de un 18% por cada 50 gramos que se consumen, esa información es sacada en el estudio original acerca del riesgo relativo. Hay dos diferencias entre lo que es riesgo relativo y riesgo absoluto. El riesgo relativo es útil en la información científica porque brinda mucha información acerca de cómo se comportan determinadas variables. Pero es el riesgo absoluto el que determina qué es lo real. Para riesgo absoluto, tenemos una persona de mediana edad, de 50 años, tiene una probabilidad de padecer cáncer colorectal de un 1,8%. Si esa persona empieza a ingerir carne, particularmente carne procesada, la probabilidad aumenta en un 0,32%. Es decir, tiene un incremento de un 2,12%. Esto significa que de cada 100 personas que incrementen su ingesta en 50 gramos, solamente dos desarrollarían cáncer colorectal. A ver, ustedes oyeron acá al doctor, ¿cómo es? Si cada 100 personas incrementan su consumo de carne de acuerdo a los 50 gramos, ¿de acuerdo a los datos que hay en la actualidad? Que cada 100, dos tendrían posibilidad de tener cáncer colorectal. ¿Es así? Exacto, sí. Usted está poniendo el ruido en su justa perspectiva. Ese sería el riesgo absoluto, que es diferente del riesgo relativo, que es, ¿qué pasa? El riesgo relativo se utiliza mucho en la información científica para divulgar conocimiento, porque es un riesgo mayor. Yo voy a correr el riesgo relativo de presumir que a usted le encanta la carne y que es un buen consumidor de carne. Voy a correr ese riesgo relativo, pero, pero, vamos a no correr un riesgo relativo. Ahora vamos a volver a recordar. Ya ustedes saben quién viene ahora, en esta, vamos a decir, retrospectiva. Ha estado muchas veces en nuestro programa, sentó época y su historia, nadie la olvida, la doctora Carmen Porrata, pero en este caso, hablando de las carnes, aquí sí, ella es dietista, ella no trabaja en un instituto de investigaciones de cáncer, su especialidad son las dietas, se dedica a eso, se ha dedicado toda su vida a eso y vamos a recordar qué dijo al respecto. Los frijoles se caracterizan por ser aportador de proteína, nos proporcionan la proteína necesaria y ellos intercambian, por supuesto, con la... ¿Qué tenemos allí? Aquí tenemos pescado, que es de las carnes, una de las carnes más sanas que hay, otra carne blanca, por ejemplo, el pollo, y aquí tenemos... Venga, espérese, espérese. ...el bistec de cerdo, que tanto le gusta al cubano. Este pollo, hecho en braz, bueno, este pollo... Cuidado, cuidado que se va a bajar ahí. Este pollo tiene... ¿Es totalmente natural? No, no, no. ¿O es de esos que tienen en la alimentación, ¿cómo se dice? Yo le dije que tratamos de hacer carnes. Transgénico. Mire, de lobo en pelo. No, no, yo no sé lo que es, pero de qué es criado, de con pienso, con hormonas, estoy segura que es criado de esa forma. Lo ideal sería un pollo criado, criollo, un pollo criollo, criado en un potrero comiendo hierba, pero no lo tenemos todos. Por lo tanto, si nos queremos acercar a una alimentación sana, aunque sea esa carne blanca, es más sana que la carne de res. Fíjese. Mientras más blanca sea la carne, mejor. Es mejor el pescado, es lo mejor de todo, por las características que tiene, con omega 3, vitamina D, vitamina B12, después otras carnes blancas, siempre y cuando al pollo le quitemos toda la piel, toda esa grasa llena de colesterol. Arroz, frijoles, arroz negro, frijoles negros, arroz y carne de pollo. ¿Eso es bueno comerlo? Esto de origen animal intercambia con los frijoles. Si usted come frijoles, no necesita comer ningún aportador proteico de origen animal. O sea, si uno come frijoles, arroz con frijoles negro, no necesita comer la carne de cerdo. Sería un exceso de proteína. Es un exceso. Un exceso de proteína. O come la carne de cerdo, o come el arroz con frijoles, pero juntos no. Exactamente. Entonces, mire, las carnes más bien es para el horario del almuerzo. Y los frijoles para el horario de la comida. Qué suerte que este programa no sale en diciembre. Ah, bueno. Pero es así, mire, taladrí, el corazón a las 12 del día es cuando funciona a mayor potencia. Por lo tanto, hoy usted puede comer su aportador proteico de origen animal. Y por la noche el corazón es cuando menos funciona. Así que usted no lo puede sobrecargar. Usted particularmente no puede sobrecargar su corazón por la noche. Sí, ¿por qué? Imagínese que usted llega de los programas que tiene, de la mesa redonda, a las 11 de la noche a su casa, y se come una cuña del que y de nata, se come un bistec de cerdo. Usted sabe de los cuadros, de acuerdo a la epidemiología, el horario, el pico en los accidentes cardio y cerebrovasculares, por la madrugada. Precisamente por esa barbaridad. De noche comer como un mendigo, ¿cómo se dice? Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, y cenar como un mendigo. Pero yo no llevo a mi casa a las 11. El almuerzo no tiene que comer potente en el almuerzo. Yo no llevo a mi casa a las 11. Yo salgo a las 8, y yo a las 8 y media, el día que me toca, que no es siempre. Ah, bueno. Yo me apunto bien. Disculpe, disculpe. Si llevo a las 11, es que están haciendo otra cosa por ahí. Recomendación es válida para usted y para todos los cubanos. O sea, dos cosas que yo no había oído. El día que se come arroz con frijoles, no se come. No debe. No debe comer carne. Y el día que se come el bistec de cerdo, no se come. O el pollo o el pescado, no se come arroz con frijoles. O una u otra. O una proteína o la otra. Y nunca de noche. Es suficiente. Nosotros, los cubanos, no pensamos que esto es fuente de proteína, pero los frijoles son una excelente fuente de proteína. Ambos. Garbanzo. Ambos, todos. Todos, todos los frijoles. Aquí tenemos garbanzo, lenteja, frijol negro, el frijol de mantequilla, frijol color. Todos son fuentes de proteína. ¿Los chicharos son buenos? Los chicharos también son buenos. Mira, aquí tenemos. No, este es un garbanzo chiquitico que trajimos hoy. Los chicharos también son buenos. Va a aportar de proteína, taladrín. Son leguminosas. Caen en el grupo de las leguminosas. Y nunca de noche. Esto sí, nunca de noche. No, frijoles sí, de noche sí los frijoles. ¿Plato de frijoles de noche? No, en la cantidad justa. Un poco de frijoles, un poco de arroz, vegetales que ahora vamos a seguir viendo. Lo que no debe comer de noche es las proteínas de origen animal, las carnes, porque esto es muy pesado la digestión, en un horario en el cual usted se acuesta a dormir y que el corazón también necesita descansar. Me acuerdo perfectamente de ese día. Eso fue en el Instituto Finlay, en una instalación perteneciente al Instituto cercana. Pero, doctor y amigos televidentes, recuérdeme usted. Sí, cómo no. O si no, la coordinadora que siempre hace ese papel invaluable, que me recuerda a cosas. Contarle qué pasó ese día ahí. Porque la doctora preparó una mesa de comida chatarra, de pelliz, de croqueticas, de no sé qué, de pizza, de comida chatarra, y preparó, para explicar qué era la comida chatarra, y preparó esa otra mesa con lo que ella recomienda que se debe comer y comer, como usted dijo. Pero recuérdeme contarle qué pasó cuando terminamos de grabar el programa con una mesa y con la otra. Recuérdeme, no se lo olvide, que sociológicamente creo que es importante. Pero lo más importante es su opinión de eso. No se ha hablado de la carne roja, pero se ha hablado de las carnes en general. ¿Qué usted cree? Bueno, respecto a lo que dice la doctora acerca de que las carnes hoy son de origen industrial, estoy totalmente de acuerdo. Porque las carnes que se producen hoy y que uno adquiere en mayor cantidad son carnes con procedencia industrial. O sea, los animales son criados bajo condiciones muy agresivas para el propio animal. Se le inyectan monas, se le inyectan antibióticos, y todo esto se traduce en una afección de la salud nuestra. Por lo tanto, evitar el consumo de esas carnes y favorecer el consumo de carnes orgánicas es lo que debe ser la prioridad. Ok, pausa, pausa ahí. ¿El pollo que nosotros comemos aquí habitualmente tiene hormona? Sí, tiene hormona. ¿Tiene antibiótico? Sí, también. ¿Tiene antibiótico? Ajá. Aquí se hizo otro programa donde se abogaba porque eso se diga antes de... o sea, que se etiquetee. Exacto. Para que uno sepa que tiene hormonas, que tiene antibiótico, etc. Otra cosa, usted dijo carnes orgánicas. Sí. Esa es la palabra. ¿Qué cosa es carne orgánica entonces? El pollo que viene en un sobrecito, eso no es orgánico. No. Eso tiene antibiótico y hormona. Eso depende de la procedencia, del origen, de cómo fue criado el animal. ¿Qué pasa? Que los animales que son criados bajo condiciones industriales, como donde se producen en los cafos, que se produce la carne industrial, de este caso, la carne red, son carnes que son sumamente dañadas porque el animal no tiene una alimentación que le corresponde de acuerdo a su propia historia evolutiva, se somete a altos tratamientos de hormonas, a altos tratamientos como antibióticos y eso sí es dañino. Por lo que hay que luchar por una alimentación que sea sana desde el punto de vista de la procedencia del animal, que esto lo daría la agricultura orgánica. A ver, agricultura orgánica, la gente la asocia con los organopónicos, pero estamos hablando de carne. Sí, no, estamos hablando de carne. Carne orgánica. Estamos hablando exactamente. Carne orgánica, nos vamos a referir a... ¿Qué cosa es carne orgánica? Bueno, por ejemplo, las reces que pastorean pasto fundamentalmente son de... la carne es de procedencia orgánica porque la rec se alimenta de lo que debe de alimentarse, que no debe de alimentarse de pienso. carne orgánica sería un ganado vacuno que solamente se alimente de pasto y nunca se le ha inyectado nada, ni hormonas, ni antibióticos, o por lo menos como mínimo se le ha inyectado muy bajas dosis. Otro caso tenemos por ejemplo el caso de la... Pero y eso, eso existe. Sí, claro que no. El ganado de masa la orgánica. Como que no, existe, sí, y es recomendable porque incluso hay ecosistemas que dependen del pastoreo. Y no dicen que las cosas orgánicas son más caras. Exactamente. Se ven que es más caro en el mundo. Tengo entendido que algo orgánico es más caro que algo... casi tres o cuatro veces el valor de la carne industrial. Que eso es una de las estrategias de las grandes empresas alimentarias. O sea, abaratan los costos de sus producciones para que el ciudadano no tenga otra opción que comprar carne de origen industrial. Esa carne, si es así como usted dice, vale cuatro veces más cara que la que... Cuatro o tres, casi cinco veces más cara. Sobre todo en Europa, en Estados Unidos, son más caras las carnes y los huevos de origen orgánico, el pollo de origen orgánico también. Bien, entonces, ¿qué usted le recomendaría? Por ejemplo, ahora, nos vamos, ¿usted sabe hasta dónde? Hasta Baracoa. Vamos a ver allí qué piensa la gente de esto. Pero allí les preguntamos lo siguiente, fíjense bien, les preguntamos si a usted le dieran a escoger, ¿qué usted escogería? ¿Qué plato usted escogería si le dieran a escoger? Entonces, yo quiero que usted vea esto para que le hable después a todos los televidentes y le diga que usted le sugiere aunque su especialidad es la evolución, pero usted aceptó el fuego este y eso requiere todo el apoyo, aplauso nuestro por haber aceptado eso. Entonces, le propongo que nos vayamos hasta Baracoa. Recuerden que ya tenemos más telecentros trabajando con nosotros, así que adelante, Baracoa. Saludos Saladri, a ti y a los amigos televidentes del programa Pasaje a lo Desconocido. El gusto de los cubanos respecto a la comida es muy variado, pero veamos qué prefieren algunos baracuenses. Todo tipo de frijol y también la carne de puerco mechada en caldero. Como baracuense al fin, la prefiero de la manera que la comemos en Baracoa en leche de coco. Sea pescado, sea camarón, pero con leche de coco. De los carnes que prefiero el pollo es principalmente frito. Puede ser un buen lechón asado o un pollo asado para referentemente las carnes asadas con un buen congris, viandas de la malanga, me encanta y una buena ensalada. Me gusta la carne asada o dobada. Como decimos el buen cubano, una carne de cerdo dobada para mí es la más preferida. También me gustan los mariscos acompañado con una buena ensalada y las frutas por supuesto que nunca deben faltar. Me encanta el de ti, que es un pequeño pececillo que llega a las costas de Baracoa por los tibaracones exclusivamente en los meses entre junio y enero. Conocimos los gustos de algunos baracuenses respecto a su comida preferida. Soy Mabel Toirac Suárez, un saludo desde la primera villa. Bueno, muchísimas gracias a Mabel Toirac que yo averigué en la familia de Ulises. Eso habla bien de Mabel. Como Ulises dijo que quería que me sacaran a mí del programa, bueno, ahora yo le devuelvo el saludo. Eso lo dijo el programa de fin de año. Ulises es un gran amigo del programa y es una gente muy inteligente. Entonces, doctor, usted dijo a los baracuenses opinando si les dieran a elegir qué pedirían. ¿Qué usted cree que ha condicionado el gusto de los cubanos de hoy por sus platos preferidos? Lo que pueden obtener, la necesidad, lo que esté disponible, la educación, lo que es más saludable. ¿Cómo usted cree que está condicionado ese tema de qué prefieren los cubanos hoy? Sí, todo eso como se lo ve es una variedad de opiniones que prefieren todas las personas. Todo esto está condicionado por múltiples factores, factores carenciales que obtuvimos en el periodo especial, factores culturales, también producto de la información científica, pero se aprecia que es muy variable lo que la gente desea consumir. Fundamentalmente es muy importante el consumo de frutas y vegetales, ya que ahí hay muchas vitaminas y muchos minerales que no podemos obtener en otros grupos de alimentos. ¿Usted no fue alumno de Carmen Porrada? No, no, no ha tenido el gusto. Ya, ahora, ¿usted qué come? Bueno, yo como una abundante cantidad, trato de comer una abundante cantidad de vegetales, frutas y también de proteína y grasa animal. ¿Grasa animal? Grasa animal, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Usted consume, usted está recomendando manteca de cerdo y mantequilla? No, yo no estoy recomendando manteca de cerdo ¿No dicen que la manteca de cerdo era lo más perjudicial? No, yo no estoy recomendando manteca de cerdo y mantequilla. Estoy diciendo qué es lo que yo como. ¿Qué sucede? ¿Porque le gusta o porque usted cree que es sano? Me gusta y además porque creo que es sano a la luz de los nuevos estudios que han salido. Mantequilla y manteca de cerdo. El problema es que ha habido una, la nutrición como ciencia es una ciencia muy joven y desde los años 50 salieron estudios que hoy se siguen citando como estudios verdaderos a pesar de que se conoce que son estudios falsificados. Los estudios de Ansel Key donde escondió datos a propósito para que corroboraran su hipótesis. Ya hoy en día se sabe que no es así y en la última década han salido muchísimos estudios que avalan las propiedades de las grasas saturadas, o sea, de las grasas procedentes de tejido animal. En este caso la mantequilla y en este caso la manteca de cerdo. A este quiero aclarar que son sanas siempre y cuando no procedan de la ganadería industrial que es muy importante. Pero, demos una idea, yo sé que usted tampoco es ganadero, lo estoy violentando, pero, ¿qué por ciento de la carne procede en el mundo de la ganadería industrial, esa que tiene antibióticos, hormonas, o qué por ciento si más o menos es orgánico? Podría decirte que casi un 90% de la carne que se produce es de origen industrial. ¿Industrial? Sí. ¿Vas a ser orgánico es muy caro y poquito? Sí, es muy caro y poquito, son pequeños granjeros localizados en determinadas zonas los que producen. Aquí en Cuba tenemos algunos campesinos que se han enforzado por llevar a cabo una producción sostenible con el medio ambiente con principios agroecológicos y es importante retomar esto para que sea un concepto que se aplique a todo lo largo del país. Ahora bien, espera un momento, manteca de cerdo. Manteca de cerdo, sí. A ver, el plato con la manteca incluso para cocinar ¿usted la recomienda? Sí, por ejemplo, un desayuno y el pan ese se le pasa. No, no, no. ¿Qué pasa? Un desayuno típico pueden ser tres huevos fritos con bacon. Tres huevos fritos con bacon ¿Y bacon no es carne procesada esta de las muy malas? No, si es de origen orgánico no es entonces malo. si es orgánico. Claro, si es orgánico no es malo. Eso se pudiera consumir con un poco de vegetales, o sea, tomate, lechuga, col. Repítame su desayuno. ¿Tres huevos? Ajá, tres huevos fritos puede ser con un poco de bacon, un poco. ¿Bacon? Bacon y tomate, lechuga, col, un jugo de naranja, cómo no. Todo esto... ¿Cómo sin azúcar usted? No, sin azúcar. Hay determinadas reglas para mantener una alimentación saludable. La primera es eliminar todos los productos que sean de tipo industrial. Y los productos, o sea, en esto vamos a entrar, eliminar el azúcar, eliminar los cereales de tipo integral, los cereales refinados como el pan, las pizzas, las pastas, los dulces. Lo otro es comer una abundante cantidad. ¿Quién no come pizza? Trato de comerla en lo mínimo. Si un día es una fiesta o una actividad, yo... Cuando usted salía de la facultad y no había una cantidad de gente que un día pisa. Sí, sí, todavía las hay. Aquí en 25. Todavía las hay, todavía hay. Pero esa es la quinta regla de las cinco que estoy mencionando. La segunda es comer abundante cantidad de vegetales y frutas, que eso es muy importante. La otra es comer una amplia diversidad de proteínas de tipo animal. Comer carnes de aves, carne de mamíferos, comer peces, que es muy importante, crustáceos, que también es muy importante. La otra es consumir grasas sanas. Como grasas sanas entendemos la grasa de origen animal y también algunos aceites de tipo vegetal. ¿Qué sucede? Que el aceite vegetal tendemos a pensar que es sano porque procede de vegetales. Pero los aceites vegetales que son sanos son los procedentes de frutos. Como el de aguacate, como el aceite de coco que se consume en Baracoa, la leche de coco, muy sano y muy recomendable que se consuma, pero no así los aceites de girasol y de semillas, que son bastante problemáticos para la salud y están correlacionados con el cáncer. Y la quinta regla... ¿El aceite de girasol? De girasol y de semillas. O sea, cocinar con aceite de girasol no es bueno. No es bueno. No es recomendable. Ah, como está este programa y se acabó ya. Ya se acabó el tiempo. ¿Y ahora es cuando mejor se ha puesto? Rápidamente, la quinta regla... Si fuera una telenovela es perfecto porque esa es una regla que el capítulo termine aquí para que uno se quede con ganas ver el otro. Rápidamente, la quinta regla, no ser tan estricto con la dieta. ¿Ah, no? Tener un margen en el cual uno pueda de vez en cuando desahogarse y comerse un dulce o comerse una pizza no es problema. Un día uno puede comer pizza y una pizza de las cubanas, esas que son así. Sí, de vez en cuando eso puede hacer. con un poco de bacon y vegetales. Y vegetales. Y un jugo. Jugo también, porque cuando hay jugo, sí. Y con eso podemos seguir evolucionando. Perfectamente, sin problema. Óyame, muchísimas gracias. Usted, déjeme decirle que nos costó trabajo traer invitados para este programa y con mucha valentía su unión científica y éticamente nuestro querido amigo aquí invitado su papel y yo quiero darle muchísimas gracias extra por eso. No, gracias a ti, Daladri. Pero, que es el programa de radio. Bueno, sábado 12 y 15 del mediodía, 12 y 15 PM, 12 y 15 del mediodía por Radio Rebelde si hay deporte solamente por FM si no hay deporte por las dos frecuencias. Ahí va a estar el héroe de la jornada que va a explicar su desayuno. Me imagino que la primera llamada sea para que usted explique cómo es lo del bacon y el desayuno. No se preocupe. Orgánico. Yo no conozco el bacon orgánico. Usted me dice después de dónde está el bacon. Es orgánico porque yo tenía entendido que es, bueno, se acabó el programa ya no hay tiempo. Eso queda para el programa de radio. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos televidentes, ahora solo me resta invitarlos a que vean la segunda y última parte de este documental que habla de todas estas dietas y no sé cuántas dietas usted conoce. Infinitas. Infinitas. Hasta la dieta de Carmen Porrata que la hemos puesto aquí varias veces en este programa con mucho gusto. Así que vean la segunda y última parte. Esperen al programa de radio. Analicen todo lo que se ha dicho. Busquen, lean, estudien, profundicen. Para que como siempre les pido al final y después de escuchar lo que el doctor Santiago pidió decir en este programa también sobre este tema saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches. La carne es muy sabrosa nos tiene que acompañar. Todo sin carne, ¿qué piensa usted? Con la carne se pasa momento de los mejores. Como dice Calardín, saca tus propias conclusiones. Todo sin carne para estar feliz. Todo sin carne, como sabe Calardín. Hasta la próxima. Toda nadie espera. ¡Gracias!